El guanapo de caña es pochito natural, delicioso guanapo de caña, barato y conviviente. No te quedes sin disfrutar del guanapo de caña, acércate al móvil, no te dejan, llega, pregunta para el guanapo de caña, muy barato. Tú y mi amigo que estás mirando, no te quedes esperando, ven, llega, llega, prueba el guanapo de caña. No te quedes sin disfrutar del guanapo de caña, y llega, llega, acércate, no te llevas de tu guanapo de caña, güey, presión. No te quedes sin disfrutar del guanapo de caña, llegan, llega, llega, van a escuchar las manos, para almorzar del guanapo de caña, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!